Que el Señor te bendiga ricamente, le saluda a su amigo y hermano, Esgin Calderón Valverde. Bienvenido a este programa para líderes cristianos, para bendecir a la iglesia del Señor. Antes de iniciar con el programa de hoy, quiero invitarlos para que visiten las páginas de su servidor. Páginas que han grabado los diferentes videos que tenemos en YouTube y los han organizado de manera sistemática para facilitar la búsqueda de los diferentes temas para los líderes cristianos, obviamente. Tenemos esta página de la Casa de Oración, dos páginas de la Casa de Oración. Esta la tenemos en página web gratis, muy sencilla de usar, donde vienen temas como cursos de griego, estos cursos de griego, vienen análisis gramaticales, donde usted sencillamente ingresa con un clic. Vienen también los cursos de hermenéutica que estamos grabando, y vienen otros temas parecidos. Igualmente tenemos la página en Overblock, una página que tiene un menú amplio para que usted pueda explorar. Tenemos también en Facebook el grupo Teología y Hermenéutica Bíblica, con énfasis en gramática griega. Es un grupo hecho para líderes cristianos, donde estamos compartiendo una cantidad de temas relacionados con la formación cristiana, con la teología, etc. Yo lo insto para que usted ingrese y sea parte de este grupo, participe si es teólogo, o si tiene conocimientos en hermenéutica, compartiendo sus conocimientos con los líderes cristianos. También yo lo insto para que usted visite el canal de YouTube, explórelo, hay listas diferentes, donde también los temas vienen organizados, y usted puede ser de alguna manera bendecido con alguno de los temas que ahí presentamos. Para acceder a estos recursos, escriba en Google mi nombre, así de sencillo, y ahí aparecerá mi nombre es Jim Calderón Valverde, y aparecerán primero el canal de YouTube, en este momento está apareciendo, luego aparecen las páginas gratuitas que les acabo de mencionar, aparece Facebook para que usted pueda ingresar, y pueda también ser parte de estos grupos. Y también quiero invitarlo para que se inscriba en el diccionario digital, escavadigital.com. Este diccionario, escavadigital.com, es un diccionario que nos sirve para traducir textos griegos. Es más que un diccionario, porque aparte de la palabra que trae, la palabra como aparece en el Nuevo Testamento, nos va a dar la categoría gramatical a la que pertenece, los accidentes gramaticales del término, el paradigma al cual pertenece, y los textos bíblicos en el Nuevo Testamento, donde esa forma concreta aparece. Aparte de la traducción, esta herramienta es útil para traducir textos del Nuevo Testamento, muy sencilla de utilizar, muy fácil de utilizar. Yo lo insto para que usted se suscriba, y pueda aprovechar estos recursos que hemos creado para liderazgo cristiano. En esta oportunidad estaremos analizando Mateo 2.21. Análisis gramatical de Mateo 2.21. Antes de iniciar con el programa en esta oportunidad, o de esta oportunidad, quiero invitarlo para que se suscriba a mi canal de YouTube, para que también se suscriba al diccionario escavadigital.com, un diccionario que hemos preparado, especialmente para hacer traducciones y análisis gramaticales. Y, en tercer lugar, quiero invitarlo para que comparta este video en tus redes sociales, y de esa manera nos ayuda a evangelizar. Dice la palabra de Dios, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Es necesario formar a la iglesia, es necesario llevar esta formación a todos los líderes cristianos del planeta, es necesario ir cambiando la mentalidad en muchos aspectos, sobre todo la resistencia de algunos sectores extremistas a formarse. Se les olvida que Oseas dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Cuando las personas no se forman, no se capacitan, son presa fácil de los falsos profetas, de las herejías. Una persona formada, una persona con buena formación cristiana, bíblica, no es engañado fácilmente. Por eso lo invito para que comparta esto en tus redes sociales. Los objetivos de este programa se esbozan a través de las siguientes tres preguntas. Número uno, ¿qué dice el texto bíblico? Hacemos un análisis del texto bíblico, hacemos exégesis del texto bíblico, tratamos de hacer una traducción literal del texto bíblico, tal como nos la presentan los manuscritos más antiguos. En segundo lugar, respondemos la pregunta, ¿qué quiere decir el texto bíblico? Es decir, la parte hermenéutica. Tratamos de interpretar de la manera más certera posible, cuál es el sentido del texto bíblico. Para eso usamos el método teológico, el histórico gramatical. Histórico porque necesitamos conocer el contexto histórico en el que se desenvolvió el texto bíblico. Necesitamos conocer el contexto cultural, social, religioso, político, etc. En que se desarrolló el texto bíblico. Para eso tenemos cualquier cantidad de libros en nuestros días. Introducción al Nuevo Testamento, libros de hermenéutica y otra cantidad de libros con otros nombres. Que de alguna manera nos dicen cómo era la cultura en aquel momento. Cuáles eran los dichos, cuáles eran los refranes. Y la parte gramatical la hacemos en este programa. También enseñamos gramática griega en otros momentos para poder responder esta pregunta. La segunda, la última pregunta, perdón. ¿Qué me dice el texto a mí? La parte teológica. Una teología bíblica, una teología cristiana, es una teología que me lleva a vivenciar la palabra de Dios. Una teología que no me lleve a la vivencia, a la práctica, es una teología de cualquier cosa menos teología bíblica. Esos son nuestros objetivos. Vamos a pasar al texto bíblico de hoy, Mateo 2, 21. Más él, siendo levantado, se refiere a José, cogió a la criatura, se refiere a Cristo, también a la madre de él, es decir, a la madre de la criatura, María, también entró hacia tierra de Israel. Este es el texto bíblico, muy sencillo. José acata lo que el ángel le dijo. Pasaron un tiempo en Israel, seguramente en las diásporas judías, perdón, en Egipto, y de ahí de nuevo vuelven a Israel. Dice la palabra de Dios. Ahora, la reina Valera dice, entonces él se levantó, tomó al niño y a su madre, y se fue a tierra de Israel. La Biblia de Jerusalén, 1976, dice, Él se levantó, tomó consigo al niño y a su madre, y entró en tierra de Israel. Un texto hermoso, lindo, de el Jesús que vuelve a Israel. Un poquitito, tal vez, el trasfondo, el Israel que sale de Egipto. De Egipto llamé a mi hijo, ¿verdad? Es el Israel que está esclavo en Egipto y de ahí vuelve a la tierra prometida. De ahí vuelve un poquito la parte de Moisés y el pueblo de Israel que es liberado y llega a la tierra prometida. Vamos al interlineal. Y dice el interlineal, vamos a usar la pluma, O, D, este D es una conjunción que va al inicio, es pospositiva, más O, O, ejerciz. El artículo con un participio, pues responde a un sustantivo o se refiere a O, el José. ¿Verdad? Más José, ejerciz siendo levantado, parelaben cogió, to pedío a la criatura, que también, otra conjunción, timitera a la madre, aftú de él, que, otra conjunción, también, Isilzen entró y yin Israel hacia tierra de Israel. Que ya la vimos esta, esta pequeña oración anteriormente. Los capítulos 1 y 2 de Mateo no son parte del documento Q, el documento del cual se toma Mateo, Marcos y Lucas, debería, debió haber sido un documento pequeñito, no muy grande y él lo copia absolutamente Mateo, Marcos y Lucas. Tal vez empezaba en en el relato de Juan el Bautista, capítulo 3 de Mateo, tal vez por ahí comenzaba el capítulo 1 de Marcos, comenzaba con ese relato y no, no es el capítulo 1 y 2 parte de ese documento porque no es mencionado ni por Marcos ni por Lucas. De hecho, Lucas toma un relato de otro lado, algo diferente, ¿verdad? Este relato, capítulo 1 y 2, son elaborados por un agiógrafo desconocido, nadie sabe. Ahora, es recogido de entre muchos escritos que pululaban en el pueblo, había muchos escritos, dice Lucas en el capítulo 1, y fue recopilado en el llamado Evangelio según Mateo. ¿Por quién? Por un agiógrafo desconocido. Sabemos que Mateo no es el escritor de Mateo. El Evangelio según Mateo es desconocido, es anónimo, una iglesia primitiva, no se conoce ni en parte del siglo II. Es decir, es un Evangelio desconocido, igual que los otros tres. No es mencionado en los primeros libros, no gozaba al menos de gran autoridad, no fue escrito por alguien muy, muy, muy notable. Si un apóstol lo hubiera escrito, pues hubiera sido el libro oficial, casi de ahí, pero ninguno era como escritor, no, ninguno tenía ese rasgo, de ser escritor, de ser un escriba. Este, entonces no se sabe, no se sabe quién lo escribió. Después la, la, la tradición se lo atribuye a Mateo, pero, no tiene ninguna relación con Mateo. Eh, el Evangelio oral era el que privaba, era el más importante porque eran los testigos del hecho de Jesús, los testigos de su predicación, los testigos de su resurrección, los que, eh, tenían ese poder en las iglesias y los que predicaban el Evangelio eh, vivo. O, las cartas de Pablo que también sabemos que tenían mucha influencia en la iglesia primitiva. Hay evidencias también de que los sinópticos no fueron escritos para judíos, sino para personas que ignoraban el hebreo. Palabras sencillas eran desconocidas por los, los, eh, los lectores de Mateo, Marcos, Lucas y el mismo Juan. Comencemos con el análisis, aparece eh, O, D, Ejercis. Este O es de, va con Ejercis y este D lo quitamos y lo ponemos al principio porque es una conjunción coordinada continuativa más. Se traduce más y va al inicio. Más y luego viene O, Ejercis, el siendo levantado, él responde a un sustantivo y Ejercis es de alguna manera un verbo participial que funciona como adjetivo también responde a un sustantivo. Los dos responden al sustantivo de José. Porque más el levantado, ¿Quién se levantó? Le preguntamos al participio verbal. Más el levantándose o el siendo levantado, ¿Quién es el que se levantó? José. Entonces aquí es José. Eh, más siendo levantado, por eso ese Ejercis es el primero que tenemos ahí que este le falta el el artículo, ¿Verdad? Que se refiere a José. Se refiere a José. Entonces vamos a revisar esos dos capítulos. Este vamos a revisarlo porque aquí falta el 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 ¿Verdad? lo el siendo el José siendo levantado este y Ejercis lo buscamos en el diccionario. Es necesario buscarse un buen diccionario para tener una buena traducción. ¿Verdad? Y Ejercis aquí lo tenemos lo hacemos en grande dice que es un participio auristopasivo masculino singular nominativo entonces un participio auristopasivo esta es la forma verbal masculino y en nominativo esta es la forma adjetival dice que viene el paradigma de Ejiru Ejiru entonces buscamos el auristopasivo de Ejiru este es el auristopasivo de Ejiru que vamos a traducir como levantar y que se traduce siendo levantado en todos los casos aquí tenemos el masculino singular nominativo ¿Por qué? ¿Por qué masculino singular nominativo? ¿No? ¿Por qué? ahí viene el artículo porque responde a un sustantivo que es el sustantivo José más el levantado ¿Quién se levantó? José ese es el sustantivo y entonces tenemos el ciento más el José siendo levantado pasamos para él buscamos para él aquí en el diccionario o en el que usted escoja para él y aquí lo tenemos le damos un clic para él es un verbo auristopasivo indicativo activo tercera singular verbo categoría auristo indicativo activo tercera singular y viene de paralambano que se traduce como coger y esta forma para él la voy a encontrar en el auristo indicativo tercera singular auristo indicativo tercera singular para él y para él la ven es yo tomé tú tomaste es el tomo o cogió yo cogí tú cogiste es el cogió cogió pasamos de página es con esto vamos a ver to pediu es el artículo con su respectivo sustantivo escribimos to pediu el sustantivo con su respectivo sustantivo siempre es bueno buscarlo aquí lo tenemos le damos clic dice que es un sustantivo que puede ser neutro singular nominativo neutro singular vocativo neutro singular vocativo y que el paradigma es pediu entonces viene es un sustantivo neutro singular acusativo el paradigma es pediu que se traduce como criatura entonces tenemos aquí que me decía que puede ser nominativo acusativo o vocativo entonces le preguntamos a topa y dión vea que que comenzamos a eliminar eliminamos no puede ser vocativo lleva artículo tiene que ser o nominativo o acusativo entonces le preguntamos al verbo parelave parelave que escogió quien cogió cogió José el José este el José a quien cogió José al niño eso es un acusativo no es nominativo entonces por eso es acusativo es este to pediu que fácil luego viene que que es una conjunción una oración en esa coordinada corporativa también y viene tim mitera que es tim mitera tim mitera mitera tim mitera vamos a ver tim mitera también tim mitera bueno interrumpimos dos minutos y ya continuamos con el caso de mitera bien continuamos con tim mitera que estamos aquí vamos a ubicarnos de nuevo tim mitera tim mitera es el artículo con su respectivo sustantivo buscamos mitera en el diccionario muy importante verdad buscar mitera en el diccionario y mitera lo tenemos acá mitera es un sustantivo femenino singular acusativo escribimos que es un sustantivo femenino singular acusativo mitera es un sustantivo femenino viene del paradigma mitir mitir que se traduce como madre bien el artículo también igual femenino singular acusativo porque el artículo concuerda con el sustantivo en género número y caso este aquí lo ubicamos ponemos todo el el paradigma de mitir madre aquí lo tenemos para saber tim mitera que caso es bueno me voy al final determinación alfa y lo señalo y tim que es el artículo que viene ahí entonces acusativo no hay que buscar en este caso no hay que preguntar al verbo ni nada de eso porque aquí la misma palabra tiene la preposición incluida sería a la madre así de sencillo que es el caso del acusativo luego viene aftú aftú que si yo lo busco en el diccionario me dice que es un pronombre personal masculino bueno masculino singular genitivo ya lo vamos a ver viene de aftós escribimos aftós el paradigma y dice que aftú yo lo voy a encontrar aquí en el genitivo masculino y en el genitivo neutro puede ser neutro singular genitivo o puede ser masculino singular genitivo que es lo que me dice si es masculino neutro bueno hay que ver de quien está hablando la madre de él ese de él es Cristo es Jesús Jesús es masculino por lo tanto es masculino singular genitivo por eso es masculino singular genitivo la madre de él pasamos la página y dice que aquí tenemos otra conjunción verdad también y silsen lo escribimos en la tabla y lo buscamos obviamente en el diccionario borramos lo que había y escribimos le damos un clic y aquí lo tenemos es un verbo oristo indicativo activo tercera singular verbo oristo indicativo activo tercera singular el paradigma y ser jume nos fijamos en la voz activa y buscamos el paradigma activo de y ser jume que se va a traducir en tras este y y silsen y silsen lo vamos a ubicar aquí va a estar en el oristo indicativo tercera singular oristo indicativo tercera singular aquí está entonces yo entré tú entraste es el entró aquí está entró pasamos la página is una preposición que es así determina el sustantivo hacia is hacia es una preposición y viene yin está determinando yin le está diciendo qué caso es como es is es con acusativo se supone que el que sigue es acusativo is yin yin yo busco yin en el diccionario busco yin en el diccionario y aquí tengo yin que es un sustantivo femenino singular acusativo que viene que viene de yin es un sustantivo femenino singular acusativo que viene de yin tierra y este is tierra entonces aquí tengo el paradigma verdad de yin tierra y resulta que me veo me vengo para acá veo yin es acusativo no hay gran cosa hacia tierra se va a traducir tierra y luego viene israel israel que ya sabemos que significa israel es un sustantivo es masculino singular genitivo israel es el paradigma porque sé yo que es masculino singular genitivo bueno yo tengo que probar aquí aquí lo tengo verdad es masculino porque es israel era jacob y así se le llama a toda la a todo el pueblo de dios israel yo comienzo viendo el el contexto hacia tierra el israel no suena verdad veamos la obra congenitivo hacia tierra de israel ese si me suena los otros el dativo hacia tierra para israel no suena verdad hacia tierra a israel no suena entonces el más obvio es que es genitivo y ahí hermanos tenemos el capítulo 2 versículo 21 los espero en el versículo 22 espero que haya sido de bendición para su hijo